Bueno, para que conozcas lo que es una librería por dentro. Es una cosa increíble, encuentras de todo, parece un bazar. Encuentras... Mira esos almanaques. Mallorca. Los Alpes. Cuadros. Regalos. Los calendarios bellísimos. Las postales. DVD. Todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, lo que te quiero enseñar es algo impresionante. Que es el lago Álster. El Álster. Mira, de acá se puede apreciar. Al fondo está la antena de Hamburgo. Mira esa vista maravillosa. Acá a la izquierda están los arcos, donde hacen todas las fiestas. Y acá a la derecha están los hoteles. El Álster. Una vista maravillosa. Hoy estamos 30 de enero y estamos más 6 grados. Más... Soportable. Bueno, ya tienes una idea de lo que es una librería. Es una cosa increíble. Enorme. Enorme. Bueno. Espero que te suscribas. Siempre hago videos de acá, de Hamburgo. Y que lo compartas. A ver. ¿Qué es esto? Oh. Auf Wiedersehen. Gracias. Gracias.